Así, sin importar que estuviesen en colegios o parques, repartían drogas los autodenominados barrio chino en el municipio de Soacha. Ellos venían distribuyendo la sustancia estupefaciente, la cual adquirían en la ciudad de Bogotá, era transportada hasta Soacha y era distribuida en la modalidad de narcomenudeo, especialmente a los menores, a quienes se enviciaban, para muy seguramente posteriormente reclutarlos como jíbaros. En total, fueron cuatro las personas presentadas ante un juez de control de garantías con los videos de seguimiento realizados por los investigadores que darían cuenta del accionar de la banda. Escondían, ocultaban la sustancia de estupefacientes en los medidores eléctricos y en las redes de alcantarillado. Entre los detenidos estarían los cabecillas de la banda. Se les imputaron los cargos de concierto para delinquir y fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Y, aunque no aceptaron los delitos, deberán esperar en prisión a que se defina su responsabilidad por los mismos. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.